Médico de Cabecera 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 un embarazo saludable. Y eso es a través de educación, de capacitación, para que ellas tengan salud y esa salud se vea reflejada justamente en el embarazo. Si tú tomas a una mujer, les voy a poner una condición ideal, una mujer de 28 años, su primer embarazo, tiene el peso correspondiente para su edad, su pareja es de la misma edad que ella, estuvo consumiendo ácido fólico, se embaraza, pues vamos, seguramente desde que está embarazada consume ácido fólico, va todo su seguimiento prenatal, concluye con un parto, estamos hablando de que el embarazo seguramente va a ser sano y no va a tener ningún problema ni ninguna complicación. Y las complicaciones que pudiera presentar no son situaciones que pudieran afectar al bebé, sino son más bien situaciones del momento del nacimiento. El nacimiento es el que genera un poco de complicación en ocasiones. Pero estamos hablando de una condición ideal. Ahora, nos regresamos a Oaxaca y lo aterrizamos al tipo de población que nosotros tenemos y ahí nos encontramos con unas condiciones que por supuesto que no son para nada ideales, donde te vas a encontrar a una mujer que tal vez no puede comunicarse correctamente contigo porque ella habla una lengua indígena y tú no la entiendes. Te vas a encontrar con una mujer que está desnutrida, te vas a encontrar con una mujer obesa, te vas a encontrar con personas diabéticas, hipertensas, toda una gama de condiciones que generan que el embarazo se complique y que eso es a lo que nos tenemos que enfrentar ahora. ¿Y cómo vamos a mejorar estas condiciones? Pues justamente esa es la función que tiene quien lleva la vigilancia prenatal. Identificar estos factores y tratar de hacerlos lo menos posible para que el embarazo se pueda desarrollar en las mejores condiciones. Sea a través de un tratamiento, sea a través de una intervención en salud, sea a través de comunicarle, capacitar a la mujer embarazada, todo lo que sea posible con tal de que este embarazo se dé en las mejores condiciones. Gracias doctor, usted tocó un tema muy importante, la diversidad que tenemos aquí en Oaxaca nos va a llevar tal vez a la falta de credibilidad en este caso a un médico. En diferentes comunidades la que checa el parto como tal es una partera, en donde por comentarios en una comunidad en la sierra ellos decían que en su comunidad no tenían alteraciones congénitas, ni síndrome dao, ni labio para dar fisurado, no había ninguna lesión. ¿Por qué? Porque ellos tienen la creencia de que si la partera veía ese tipo de alteraciones en el bebé, tal vez preferían decirle a la mamá que el bebé nació muerto a dárselos, porque ellos no tienen... una persona estoy hablando de 40 años fue que comentó, hizo este comentario, en su comunidad no tienen alteraciones congénitas. Al contrario, ¿no? En las comunidades, a lo mejor pueden hacer un comentario, por supuesto, pero en las comunidades de Oaxaca ocurre mucho que se presenten los defectos congénitos y tiene que ver justamente con que no hay variedad genética. Quiero decir, son poblaciones pequeñas, se están reproduciendo en grupos muy pequeños, son familiares inclusive en algunos casos y eso hace que se presenten con más frecuencia defectos congénitos. Por ejemplo, alteraciones en el crecimiento, enfermedades denominadas acondroplasias y demás se presentan mucho más en ciertas comunidades porque justamente no tienen esa variabilidad genética. Están reproduciéndose entre ellos mismos y cada vez se van presentando más defectos congénitos, justamente por eso. El papel de las parteras en las comunidades es muy importante, es muy importante porque en ocasiones hay comunidades donde efectivamente no hay ningún médico ni hay quien atienda las 24 horas, etcétera, ¿no? Y quienes desempeñan ese papel de atención pues son las parteras, ¿no? Por ejemplo, los datos de la Mixteca nos dicen que hubo 11 mil nacimientos en la Mixteca y de esos 11 mil, 5 mil fueron atendidos en unidades médicas y los otros 6 mil, ¿en dónde se atendieron? ¿En las casas? ¿Quién nos atendió? ¿O se atendieron solas? Entonces, es un papel muy importante el que desempeñan para el sistema de salud, a pesar de que no estén reconocidas en el sistema de salud. Es muy importante su función porque si no están ellas, ¿quién atiende, no? Así es, doctor. Entonces, la perinatología, hablando, regresando al punto, ¿no? Lo que es el término completo del embarazo, ustedes lo checan, hablaba de tres chequeos, ¿no? Así es. Nos quedamos en el segundo donde hablábamos del... Así es. Se hacen normalmente, según la norma oficial mexicana, deben ser al menos tres revisiones. Pero no estamos hablando de tres revisiones, vamos a decirlo, comunes, sino son ultrasonidos de alta resolución, ¿no? Que es lo que hace un médico materno fetal. Estamos hablando del tamizaje de primer trimestre, 11 a 14 semanas, la prueba de segundo trimestre, entre 16 y 21, y se recomienda un tercero de crecimiento entre las semanas 28 a 34. En ese último, lo que se va a hacer en específico es evaluar el crecimiento fetal, evaluar las condiciones del bebé y verificar que se encuentren las mejores condiciones para el momento del nacimiento. Esto se hace a través de pruebas de bienestar. Las pruebas de bienestar, antes yo creo que sí les tocó escuchar alguna vez ese comentario de que el bebé está sufriendo. El término sufrimiento fetal es un término que ya no se debe emplear. Ahora se habla del bienestar fetal, ¿no? Cuando existe pérdida del bienestar fetal o existen factores que pueden afectar ese bienestar del bebé. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir justamente para evitar esos factores o identificar a aquel bebé que ya está con riesgo, con pérdida del bienestar. ¿Para qué? Para que no prolonguemos el embarazo y esta condición que le está afectando al niño no llegue a lesionarlo o llegue a ser tan dañina que le genere una discapacidad al nacimiento. La idea justamente de estas pruebas es que antes, cuando se diseñaron originalmente, era prevenir la muerte de los bebés. Así fue en un inicio. Pero conforme se ha ido evolucionando, ya no pretendemos nada más que no se mueran, porque antes no se morían, pero quedaban con una discapacidad terrible los niños. Entonces ahora lo que se pretende es que los niños nazcan en las mejores condiciones y que no tengan ninguna discapacidad. Ese es el objetivo de aplicar estas pruebas de bienestar. Y las pruebas de bienestar sí va a depender de cuál sea el problema para que nosotros podamos aplicar la prueba específica. O sea, no existe una prueba que nos identifique todo. Si no necesitamos ver qué problema existe de fondo, para nosotros aplicar la prueba correspondiente. Ok, doctor. Pues es meternos a algo tan específico y tan bello como es el estudio del bebé dentro para empezar a determinar si va a ser un buen producto. Pues amigos, está el tema muy, muy bueno. Vamos a continuar aquí con el doctor. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!